Abro los ojos Escucho el silencio Respira la noche La lluvia no azota Ya toma mi mano Vuela conmigo Solo en el sueño Soy cuerpo caído al mar Ve y contémplame Carga mis pétalos Cuida mi cuerpo amor No sientas miedo más Siento que ruge el mar No abres la puerta Algo nos va a alcanzar Sin que me digas más Abro los ojos Escucho el silencio Respira la noche La lluvia no azota Ya toma mi mano Vuela conmigo Solo en el sueño Soy cuerpo caído al mar Rompen las calles Sufren y bajan Tomes y humedos Caen de la luz Vive Suenan Cantar Ya ven Y abrázame Pues se acabó El púfugo Y se durmió Mi voz Vuelen los náufragos Todos los náufragos Son junto a mí el horror Grande, muy grande Siento que ruge el mar No abres la puerta Algo nos va a alcanzar Sin que me digas más Tomás 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 Coach Rlogo Me Tú Gracias.